Buenas compañeros, ¿qué pasa? Mirad aquí estamos en Rutica, mirad qué bonito paisaje por aquí en la Alemania. Estamos en la ciudad de Wilberg, que se llama, es una ciudad muy pequeñita, bueno, una ciudad, un pueblecito de esto, y tiene las calles muy estrechas. Ahora vamos a dirigirnos hacia, a ver lo que atreste con el, con el S, hacia Nagold, y ahí vamos a hacer otro cliente. Aquí buena gente, cuando les haces el favor, son buena gente, esta gente, ¿sabes? Yo creo que tengo que bajar un poco más, porque, es que ahí está, por ahí está muy estrecho para meter medio con el camión. Voy a bajar un poco más, porque no me fío de girar por ahí, ya se ha descalculado. Y claro, pues, aquí estamos chavales, aquí estamos. Vamos a ver, si encuentro el otro. Mirad los paisajes que hay chavales, mirad aquí. Uh, las curvas que hay aquí, eh. Si, por aquí he venido. Por eso extendí la cámara, porque, quería, ahí al lado izquierdo, esto es una iglesia, aquí. Mirad la iglesia que hay. Como veis, un pueblo bastante tranquilo, un pueblo donde hay que respetar los límites, hay que cuidar. Por ejemplo, fijaros aquí, está muy cerca la acera de la carretera, entonces tienes que pasar con mucho cuidado. No voy a decir que, le des con el espejo, con algo, algún niño o algo. Umlightung. Umlightung normalmente es, cuando tienes que, tienes que dar vuelta. Umlightung, pa'lante, como los del Alicante, como los de Alicante, pa'lante, como el de Alicante. Y, boom. Ahora giramos a la derecha. Giramos a la derecha, chavales. Se escucha detrás, parece que llevo un frigo. Vámonos pa'lante. Los del Alicante. Mirad que bonito el pueblo, eh. Y luego no digan, no os quejen, hombre. Que el rayito no se queja, chavales. El rayito le gusta esto, le gusta la ruta. Esa es la verdad. A mí dame viaje, chaval. No me tengas ahí dando vueltas con las transpaletas, porque no me gusta eso. A mí dame viaje, que sea por Alemania, por Irlanda, o por donde sea, dame viaje. Ese es mi lema, chaval. Quiero viajar, quiero, no porque quiero hacer turismo. Sino porque quiero viajar, porque me gusta mi oficio. Y mi oficio, yo he estado acostumbrado a hacer kilómetros. Hacer kilómetros, chavales. Chavales, chavalines. Bueno. A ver si salimos del pueblecito. Del pueblecito. A ver si salimos. Y nos metemos en el otro pueblo. Aquí vamos a salir a la carretera, creo yo. No sé, muy bien. Bueno. Bueno. Ya estamos en Ruti, chavales. Quería enseñaros ese pueblo. Quería enseñaros más o menos cómo está el lugar por aquí. Y yo ahora mismo, cuando encuentre un sitio, me voy a aparcar. A lo mejor me voy a aparcar en el mismo polígono donde voy a descargar. No lo sé, pero voy a aparcarme porque necesito, antes de la una, coger la pausa. Y ahora son las 12 y 25. Y normalmente ahora las empresas están en pausa también. Así que voy a tener que hacer yo lo mismo para no tener problemas con el tajogram. Y como habéis visto en el primer clip, creo que voy a poner, he hecho primero 15 minutos y luego la daremos 30. Nunca se debe hacer 30 y luego 15. Eso no te vale. Puedes hacer 30 para que te valga como pausa de 9 horas. Porque yo, como, para tirarte el horario hasta las 9 horas. Porque yo tengo que hacer la pausa no por la hora de conducción, sino por la hora de trabajo. Como sabéis, hay una ley. Ahora mismo no me viene en la cabeza, pero la pondré ahí, abajo. Como se llama la ley, el número que es, para que vosotros la veáis, la veáis. Esa ley dice que antes de 6 horas tienes que hacer una pausa de 45 minutos. No puedes pasarte de 6 horas, ahí, este es un aparcamiento, ¿no? No me voy a meter ahí, luego no voy a poder salir, preocupa los cochecillos, esto. Ahí hay una estación de autobús, una parada. Y le damos pa'lante, chavales. Llego así un poquito tenso. He estado ahí con el pueblo ese, mirando los espejos, mirando esto. Mirando que tal y que cual. Y entonces eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, chavales. Mirad que bonita fauna tienes. Y como os iba diciendo, tienes que hacer una pausa de 45 minutos antes de las 6 horas. Si no quieres hacer esa pausa de 45 minutos y te quieres alargar hasta... Mirad que había un sitio bueno. Es que eso es muy malo para entrar con el camión. Tienes que parar el tráfico. Si quieres hacer la pausa de 45 minutos a 9 horas, pues tienes que hacer una pausa de media hora por el camino. Tienes que hacer una pausa de media hora, entonces ya con esa pausa de media hora ya te puedes alargar hasta 9 horas. Antes de 9 horas tienes que volver a hacer una pausa de media hora por lo menos, para que se junte media con media. Y ya son 45 minutos, pero como iba diciendo, tú no puedes hacer media hora y luego 15 minutos. Eso no, porque la última pausa tiene que tener mínimo 30 minutos. Eso se llama pausa fraccionada o partida. O sea, que son 45 minutos en verdad, son 15 minutos primero y 15 segundos. Y que te las tomas, te las tomas en dos partes. Si estás haciendo una ruta larga, no te vale la pena hacer eso. Pero si estás haciendo como estoy haciendo yo, esto y me toca esperar a un cliente y esto, igual pues yo la pongo en pausa, hago mis 15 minutos y luego pues sigo la marcha. Y ese es el problema, chavales, que haciendo la ruta no te vale mucho la pena, pero no te va a decir nadie, no puede decirte nadie, oye, ¿por qué has fraccionado la pausa? O sea, es legal, es legal y puedes hacerla cuantas veces tú quieras y no hay ningún problema en hacer eso. Eso está claro. A ver, aquí tenemos que tener otra. Tendremos que tener otra en nuestro lado. Porque si no, estos no son justos, porque han puesto una ahí, una aquí no. Una en nuestro lado, nos hace falta, nos metemos, hacemos la pausa así con su sombra, con su todo. Y sin problema. Espero que haya quedado claro lo de la pausa, chavales. 30 minutos, si quieres alargarte hasta 9 horas. Cuando ya te estás acercando a 9 horas, pues tienes que volver a hacerlo 30 otra vez. Ya son una hora de pausa. Vale, 60 minutos. Si no, pues hace un cuarto de hora y antes de 6 horas de trabajo, da igual, no estoy hablando de conducción. 6 horas de disponibilidad, de martillo, de lo que tú quieras. Porque más de 4 horas y media no te puedes pasar con el camión. Tienes que tener en cuenta eso. Aquí hay una cosa ahí, pero aquí hay, hay de morques. No, tiene que haber otra. Tienes que haber otra, si no en el polígono, si no en el polígono nos metemos ahí en una calle y punto. Pero me hubiera gustado aquí porque hay sombra y puedes comer tranquilo. Y estás haciendo tu pausa tranquilamente. Nadie te tiene que enseñar cómo hacer la pausa y cuándo hacer la pausa. La pausa se la debe tomar el chofer cuando la necesite, cuando a él le plazca. O puedes decir a tu tío ese de la oficina, oye, no, hagas la pausa ahora y hazla luego. No, eso no puede venir aquí y que te diga eso. Eso es un disparate. Ya, vamos a entrar en Nagold ahora. Ahora entramos en Nagold. Y no, no he encontrado, pues ya no hay más, ya no hay más. He tenido esas callezuelas pequeñas, mira, el del autobús está haciendo su pausa en la parada. Porque normalmente aquí entre las 12 y la 1 son pausas. Y yo lo he descargado ahí en el cliente, no podía haber hecho la pausa. No tenía siempre, mira aquí. Mira aquí cómo la están pasando, se la están jugando. Los motoristas. Mira, este se va a meter y no tiene visibilidad. No se ha metido. Ya estamos en Nagold, chavales. Mira, podría hacer la pausa aquí. Y creo que la voy a hacer aquí. Vamos a hacer la pausa aquí porque si no, ahí a donde descargamos no hay sitio o algo y ya nos hemos pasado. Así que eso es, chavales. Como estáis viendo, vamos a sacar la camarilla. Mira, como estáis viendo, aquí. Mira, ahora le he quitado el contacto y ya se ha puesto en pausa. Y mira, voy a darle al este para que se ilumine un poco. Es que no se ve mucho. Mira, aquí estamos en pausa. Tenemos 15 minutos de antes. Y tenemos que hacer ahora media hora. Y yo tengo solo 2 horas y 14 minutos conducidas. Así que por eso os digo. Eso es, chavales. Yo os dejo. Voy a sacar mi comida. Hoy me traje arroz, chavales. Hoy me disto a mi mujer arroz. Tengo aquí un poco de arroz. Vamos a comer. Y a seguir echando clientes. Así que hasta la próxima, chavales. Opro, para vídeo.